El año de la MatoFest te va a defender un rato no te ha exigenado la grúa, confía en tiempo Relájate, relajate Y como usted la tiene en pantalla, en un hecho de intolerancia, esta noche un motociclista en aparente estado de ebriedad agredió a un gestor del viceministerio de transporte en la avenida La Capilla en San Salvador. En las imágenes se observa cuando el motociclista se enfurece porque el gestor le impide que conduzca y decide atacarlo a golpes. Hace unos minutos se confirmó la captura del agresor. Información en desarrollo. Hacemos una pausa y regresamos.